Jerez vive en estos momentos un verdadero auge en el sector turístico. Hasta tres hoteles nuevos se construyen en la ciudad y esperan abrir sus puertas antes del verano. A eso se suman numerosos apartamentos turísticos que amplían una oferta de alojamiento cada vez más desestacionalizada. Jerez se ha consolidado como si fuera línea de playa, porque la gente huye un poco de las zonas caras de Puerto Santa María, Sanluque y todo eso, y se está viniendo a pernoctar en Jerez. Entonces, en verano creemos que puede funcionar y no ser solo una zona de tres épocas, de Navidad, de Semana Santa y ferias, y motos, por supuesto. Este tipo de alojamiento prolifera sobre todo en el casco histórico e incluye proyectos hasta en la céntrica Plaza del Arenal. Los vecinos de la zona aplauden estas iniciativas, ya que recuperan inmuebles ruinosos y revalorizan el centro. Antes estaba allá, destrozada y estaba allá, quedaba... El centro lo debían de arreglar y que alquilaran casas, en vez de los pisos, que alquilaran casas, que hicieran pisitos en las mismas casas grandes, que son casas grandes, acá en dos habitaciones, con su cuarto de baño, su cosillita, ya tiene para vivir una persona. El ayuntamiento tramita todas estas licencias con la intención, además, de crear empleo en un sector que, por suerte, repunta en Jerez. Gracias.